Te enviaron a hacer trabajo, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Hace rato Hace rato, hace años ¿Cuándo fue eso? Ok, te mandamos un trabajo a esta mujer, ¿correcto? Si no te hubiera enviado, tú no te hubieras en ella, ¿correcto? ¿Correcto? Bien ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo te enviaron a esta mujer? ¿Eso fue en México? ¿En México? ¿En México? Ok, ¿ella estaba en México cuando pasó eso? ¿Ella estaba en México? Oh, tú estás hace años ahí en esta mujer Hace años ¿Lo puedes sustentar Ante el 3 de Juve de Aquisela, ¿verdad? Oh, tú estás hace años ahí La vez pasada La vez pasada La vez pasada Que estaba aquí Y yo hice como liberación ¿Tú estabas escondido ahí? ¿Te quedaste escondido ahí? Oh, saliste y se volviste a entrar ¿Te quedaste escondido ahí? Wow Como siempre usted se quedaba escondido, ¿no? Escondido ahí ¿De qué es lo culpable esta mujer? ¿De esta cosa que ya mencionó? ¿Clero el cerebro? ¿Cabeza? ¿Insomnio? ¿Es todo lo culpable de esa cosa? ¿Es culpable de eso? ¿O son otros demonios? ¿Son otros demonios? El amor de Jesús responde ¿Son otros demonios que hicieron este trabajo? ¿O eres tú? ¿No eres tú? Ok Ok ¿Tú haces otra cosa más, no? Ok Déjame una brujería ¿Cuántos demonios tiene tu reino, mi amor? ¿Cuántos demonios tiene tu reino? ¿Tú eres el demonio jefe ahí, correcto? ¿Tú eres un demonio de alto rango? ¿No? ¿No? ¿O no sí? ¿Es un simple demonio, correcto? ¿Estás tú solo en tu reino? ¿Tienes un demonio en tu reino? ¿Tienes un demonio en tu reino ahí? ¿Son tuyos? El nombre de Jesús responde ¿Son tuyos? ¿Sí o no? Ok ¿Tú también tienes un demonio ubicado en las hijas de ella? ¿Tienes tu demonio ubicado en las hijas de ella? El nombre de Jesús responde ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, brujería ¿Tú sabes que el tiempo se acabó en esta mujer, no? ¿Sabes que tu tiempo en este amor se acabó? ¿Tu trabajo en este amor se acabó? ¿Lo sabes? Existe un trabajo grande en esta mujer Muchos años estamos destruyéndola Otra vez no voy a destruirla Ok, brujería El tiempo en este amor se acabó ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿No está claro? ¿No está claro? Quiero que tú no entiendes ¿Qué clase de brujería hicieron esta mujer? ¿Hicieron conjuros los rezos que hicieron ahí? ¿Hicieron conjuros rezos? Ok ¿Y te enviaron a ti? ¿Quiere decir que si no volvieron a esos conjuros, esos rezos Tú no estuvieras en esta mujer? ¿Tuvieron otra parte, un animal, una persona, un otro país No estuvieras en esta mujer? ¿Tú estás ahí? ¿Cuándo hicieron esos conjuros, los rezos que hicieron ahí? ¿Y tú estás al trabajo que no van a hacer? Así es Ok, la única cosa que te da ayer es tú Que ese conjuro, ese rezo está anulado Tú sabes que es así Tú sabes que es así ¿Lo sabes o no lo sabes? De hecho, ¿esa es la causa o estás en esta mujer? ¿Esa es la causa o estás en esta mujer? ¿Esa es la causa o estás en esta mujer, la causa? ¿Y hicieron brujería esta mujer, correcto? Ok Digo que en el nombre de Jesús Cancelo Todos esos conjuros Todos esos rezos Todas esas palabras de maldición que hicieron estas mujeres Todo lo cancelo en el nombre de Jesucristo O destruyo en el nombre de Jesús Se acabó brujería Tú te vas a tomar, se acabó Recoge tu cosa ahí, ¿ok? ¿Está claro eso? ¿Está claro? Recoge todo de ella En el nombre de Jesús Y te expulso ahí para siempre En el nombre de Jesús te va a dar ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿Cuál es tu justificación? En el nombre de Jesús responde ¿Qué clase de brujería hicieron esta mujer? ¿Con fotos o qué? ¿Muñecos? En el nombre de Jesús responde ¿Qué clase de brujería hicieron ella? ¿Fue con muñecos? ¿La amarraron o qué? ¿Qué hicieron? ¿Le colocaron agujas? ¿Sí? ¿Colocaron agujas y todas esas cosas ahí? ¿La enterraron por casualidad? ¿Ya la enterraron? ¿Ok? Eso es lo que te impide irte, ¿no? Porque ella fue enterrada, ¿no? Y fue amarrada ¿Ok? Ya entiendo ¿Ok? Que la única cosa que está dentro Es que eso se deshaga Que eso es lo que se va a hacer ahora Que también estamos viendo En el nombre de Jesús Mando las espadas ¿Dónde está ese muñeco foto? Ahí Ahora en el nombre de Jesús Lo desenterro totalmente En el nombre de Jesús Cristo Cancelo todos los conjuros Los rezos que hicieron ahí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Le corto todas las cabenas Todas las rostras Todas las agullas Todo lo que le hayan colocado Ese muñeco foto En el nombre de Jesús La corto En el nombre de Jesús Suelto esta mujer La cabeza Sus brazos Sus piernas Todo lo ha suelto En el nombre de Jesús Totalmente Totalmente ahí Que quedó toda la tierra Cementero que hayan puesto ahí En el nombre de Jesús Todo ese entierro En el nombre de Jesús Lo limpio todo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Corto toda relación Un simple muñeco foto Contra esta mujer Todo eso lo corto En el nombre de Jesús Y canceló todos los conjuros Los amables Para la maldición Hicieron ahí Decreto que hicieron Y todos los canceló En el nombre de Jesús Todo lo que ha cancelado Ahora mismo En el nombre poderoso de Jesús Se acabó brujería Se acabó Se acabó Tu tiempo que ya se acabó Se acabó Se acabó Tu función de este amor Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Estabas ahí No se puede hacer nada No se puede hacer nada Tu trabajo en ella se acabó Y ahora en el nombre de Jesús Te expulso de ahí para siempre Nunca jamás vuelve a entrar Esta mujer en el nombre de Jesús Te envío lejos de esta mujer En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera 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 Todo se acabó Tu trabajo se acabó Se acabó Se acabó No te puedes quedar ahí 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 Y que el nombre de este expulso lo hay Para siempre ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado en esta mujer? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado en el patrio cuervo? ¿Dónde? Señábalo ¿Dónde estás ubicado? En el nombre de Jesús ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado? Ok Te expulso de ahí El nombre de Jesús Se acabó Para en tu nombre Jesucristo Arranco ese demonio Ahí Señor Y lo envío Inmediatamente para adentro Del abismo En tu nombre Jesucristo Este demonio No tiene ningún derecho legal No tiene ningún derecho legal Sobre esta hija de Dios Así que Señor En tu nombre Poderoso Jesús Los expulso Todos con su reino De ahí Los arranco de ahí Los desarraigo Los desprendo Están ubicados Este demonio En el nombre de Jesús Este demonio de brujería Y los expulso lejos Nunca jamás Vuelve a entrar esta mujer Este demonio Después no se acabó En el nombre de Jesús Te arranco Te desprendo En el nombre de Jesús Ahí Meto las espadas Y te arranco En el nombre de Jesús Te ha ubicado Su corazón Su mente Arranco en el nombre de Jesús Esos cuadros Esas rosas Todos los cancelo En el nombre de Jesús Corto Todo lo destruyo En el nombre de Jesús Meto las espadas Y te arranco En el nombre de Jesús Ahí para siempre Se acabó brujería Se acabó Se acabó Se acabó No te muerques Esta mujer ¿Qué pasa ahí? Algo pasa ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu derecho legal? ¿Qué pasó ahí? En el nombre de Jesús Te ordeno que diga Estamos dentro de Jehová Dios ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Te ordeno en el nombre de Jesús Ahora que digas Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué te aguanta ahí? ¿Cuál es tu derecho legal? ¿Cuál es tu derecho legal? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En el nombre de Jesús ¿Cuál es? Esta versión fue brujería ¿Cuál es tu brujería? ¿Fue brujería? ¿Fue brujería? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios Que estás diciendo Tú toda la verdad? Brujería ¿Quién te envió? En el nombre de Jesús Responde ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? ¿Quién? ¿Quién te envió? ¿Quieres escribirlo? No puedes hablar ¿Quieres escribirlo? Escríbelo ¿Quién te envió? Toma el lapicero El nombre de Jesús Toma el lapicero Toma el lapicero El nombre de Jesús Y te escribe 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 ¿Quién te envió? El nombre de Jesús ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? ¿Quién te envió ahí? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Un hombre? ¿Ese hombre está enamorado de ella o qué? ¿Ella siempre lo conoce? ¿Ese hombre está todavía vivo? ¿Ese hombre tuvo alguna relación con ella? ¿Amorosa? No ¿Ese hombre es mayor que ella? ¿Mucho mayor que ella? ¿Y por qué ese hombre Te envió a ti a esta mujer? ¿Fue por envidia o qué? ¿Ese hombre le hizo algo a ese hombre? ¿Ese hombre era amigo de ella? ¿No lo conocen? ¿Ese hombre la conoce? ¿Es familiar de ella? Nombre de Jesús Díganme la verdad ¿Es familiar de ella? ¿Familiar de ella? ¿O amigo? ¿Era amigo de ella? ¿Familiar? ¿Familiar de ella? ¿Papá o qué? ¿Un tío? ¿Un primo? ¿El abuelo? ¿Por qué dice que es familiar de ella? ¿Familiar de ella? ¿No es familiar de ella? ¿Conocido de ella? ¿A él lo buscaron? ¿Para hacer la brujería? ¿Era el brujo? ¿No era el brujo? Bueno, es más fácil que tú digas la verdad Que tú digas ahora ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te envió? ¿Por qué te enviaron? ¿Qué trabajo hicieron? ¿En el nombre de Jesús responde ¿Qué trabajo hicieron? ¿Eres muerte? ¿Quién eres tú? ¿En el nombre de Jesús responde ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú dices que es enviado por brujería? ¿Brujería? ¿El esposo de esta mujer ¿Conoce a ese hombre que lo envió? ¿Sí? ¿Sí lo conoce? ¿Sí lo conoce? ¿Quién? ¿El papá de ella? ¿Papá de él que te envió? ¿Sí? ¿Papá de él fue que te envió? ¡Oh, guau! ¿No puede usted estar de pronto en duda que dice la verdad? ¿Papá de ella fue el suegro o fue que lo envió? ¿Te envió a ti? ¿Con qué fin? ¿Vamos a casar o qué? ¿Para que no está feliz? ¡Oh, fue! Ok Ok Bien ¿Pero ya ella perdonó ¿Ya ella perdonó al suegro? ¿Ya ella lo perdonó? ¿Ya ella lo perdonó? Ok, ya lo perdonó Ok ¿Ya lo perdonó? ¡Oh, si ya lo perdonó entonces este trabajo esto se acabó ahí! ¿Ya lo perdonó? ¡Claro! ¿Ya lo perdonó? ¿Qué trabajo hizo el abuelo? ¿El papá? ¿El suegro? ¿Qué trabajo hizo? Buscó a alguien para hacer brujería, ¿no? ¿Y pagó buen dinero? ¿Pagó buen dinero? Ok El fin era El fin era para que esta mujer no se casara con este hombre ¿Ese fue? ¿Ese fue? ¿Ese fue sí o no? Ok, entonces short de envío a ti Short de envío, ¿correcto? Ok, voy a hablar con esta mujer, ok Vete para atrás el número de su vela como ella Vete para atrás Rosy ¿Nombro de su Rosy? Estaba de la frente Rosy ¿Rosy? Ok Rosy ¿Eres consciente de lo que está pasando? ¿Es consciente? Nada más siento mis piernas bien entumidas y aquí